De los árbitros no voy a hablar en este momento, quiero tranquilizarme y después si en algún momento quieren volver a hablar lo haré, pero ahora de los árbitros no, creo que puedo hablar de mi equipo. Y me parece que hicimos un buen partido, como habíamos hecho el primer partido. Quizás nos faltó la eficacia que tuvimos el partido con Juventud, hoy era un partido como para hacer tal vez 3 o 4 goles y bueno, tuvimos las situaciones y las erramos. Y en el primer tiempo el partido había arrancado parejo, ellos creo que empezaron a dominar la pelota y en ese momento viene el penal, penal que ya estaba de lejos pero me pareció que sí fue. Se ponen en ventaja, después creo que fuimos a partir de ahí en adelante, no nos llegaron más, no patearon al arco y tuvimos muchas situaciones de gol. Lo pudimos empatar y cuando mejor estábamos quizás para dar vuelta al partido, tuvimos 2 o 3 situaciones. Cobran el segundo penal, que la verdad yo estoy de frente y no me pareció, pero bueno, tampoco de esto hay que hacer ni un show ni nada. Creo que el balance es positivo y que esto es largo y que tenemos que seguir trabajando. Seguro. Pensando a la larga, es mejor jugar así que jugar de otra manera, más allá de la derrota. Sí, siempre se lo digo a los chicos. Hay en general una cuestión de que, sobre todo que le pertenece al hincha, que te dicen, yo quiero ganar, no me importa cómo. El tema es que nosotros tenemos que pensar un poquito más en profundidad en ese sentido, tenemos que saber de que no hay forma de ganar como sea, de que para eso hay que entrenar, de que para eso hay que generar situaciones, hay que jugar como jugamos hoy y que es mucho más probable que jugando de esta manera ganemos partidos en lo que viene y logremos lo que queremos, que es la clasificación. Claro. ¿Cómo ves esto de la incorporación de Argentina? Vemos una zona sur que es muy difícil. La semana pasada, San Lorenzo acá, ganó y dejó una muy buena impresión. Da la sensación de que hay muy buenos equipos, específicamente en la zona sur, y ahora se suma a Argentina. Sí, sí, por supuesto. También el año pasado me tocó en la zona norte estar, pero también me parece que la zona norte estaba fuerte el año pasado, no sé este año porque no puedo opinar. Sí, va a ser parejo, muy parejo. Me parece que, bueno, el argentino tiene buenos jugadores, pero tiene que también acostumbrarse y tendrá que adaptarse a la liga que ya la mayoría juegan hace mucho tiempo. Y por supuesto, es un club grande que le da prestigio a la liga, que suma a otro equipo importante. Pero bueno, en este momento la verdad que lo que más me preocupa es pensar en nosotros. Justamente hablando de Santa Clara, veía los jugadores que tienen y tienen muchos jugadores experimentados. Obviamente jugadores también sin tanta experiencia, pero bueno, un buen plantel que tienen también ustedes. Sí, la verdad que sí, tenemos un plantel bastante largo donde los cambios que hagamos no se van a sentir, donde los chicos entrenan todos muy bien y tenemos jugadores experimentados que nos dan el equilibrio, sobre todo en la parte de la columna vertebral del equipo. El 9, Dio France, Facu Serra del Ibero y de 5, Walter Portillo. Nos dan esa estabilidad al equipo y creo que después por afuera somos un equipo rápido, un equipo preciso con la pelota, que busca jugar siempre con la pelota al ras del piso. A veces sale, a veces no sale, pero sí, bueno, ahora más de todo me voy preocupado con que nos faltó ser contundente. ¿El objetivo es clasificar o aspiran directamente a pelear el campeonato? No, no, por supuesto que no se puede hablar de pelear el campeonato cuando una zona está en pareja, sería una locura decir eso, ¿no? Para mí el objetivo ahora es clasificar a Santa Clara y después los cruces son un partido y después es otra historia, pero básicamente hoy nosotros tenemos que pensar en aspirar a clasificar.